Música No sé cómo decirte que te amo, no es que me estén enamorando No es que no te muero yo, para decirte por favor No sé cómo decirte que te amo, no te lo dije father No sé cómo decirte que te diciPones Esas sonido, que vivo y no me miento Un café que sale mal, una rata en sangre Me voy a traer tu miedo, como que va de tu poco Con lo que va de tu lado, de la de mi hijo Lo que ha ido, lo que ha ido, lo que ha ido Lo que ha ido, lo que ha ido, lo que ha ido Lo que ha ido, lo que ha ido, lo que ha ido como si te ¡Échalo! No sé como decirte que en mi amor ni que me tengo enamorado ni que me tengo enamorado ni que me tengo enamor ni que me tengo enamor para decirte mejor la vez por estarme la pensando yo te entiendo que sentía yo no te voy a perder pero en estos momentos que me vivimos andando un poco de pesares que me van a causar que me van a causar el sueño colocado de tu ojo colocado de tu lado de la delito de la carina de los retalos de justicia y 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